primero yo a ti te respeto y te admiro como mujer pero por lo mismo no permito que me faltes el respeto a mí como lo hiciste aquel día cuando me gritaste diciéndome cállate la voz como soy frontal te voy a decir que detrás de tu carita de mosquita muerta se esconde una mujer falsa e hipócrita y que desde que llegó a este reality lo único que ha sido hablado ha sido de sus ex pero es muy falsa y lo sabe muy bien y lo sabe el público eso lo veremos en las votaciones mami pili no me parece que se la pase amenazando por todos los rincones de la casa tampoco me parece que le disguste que tomen comida de la alacena como si usted fuera dueña completa de la alacena también me he dado cuenta que es desleal hasta con su propio equipo porque no se ha tocado el corazón para dejar hasta sin comer a una integrante de su propio cuarto bebecita la verdad es que no me ha gustado que estos días has estado siento que como amedrentando a todo el mundo diciendo vota por mí si no porque voy a regresar más perra y voy a regresar más no sé qué voy a regresar así siento que intimidas a algunas personas a mí no a mí no me da miedo nada pero a otra sí y no está correcto que intimides a la gente porque digo tú eres una señora ya con que ponerte al tú por tú como una niña no se ve así correcto bebecita yo soy así es mi carácter el público me ha puesto aquí la seguridad me ha dado público y cuando tú ves una mujer como yo de 4 o 6 años realizada con mi hijo con empresa vas a aprender muchas cosas yo me pongo detrás de ti esta noche porque la verdad es la persona con la que menos he comido en la casa y no hemos tenido el gusto de platicar y conocernos y lo único que he conocido de ti es problema conflicto explosión gritar pelear manotear y eso no va mucho conmigo si te quedas espero conocer otra parte de ti que no sea un problema y ya no tengo nada más que decir tranquila sofi yo mido mis batallas y tú eres una niñita no me voy a poner a a pelear ni a discutir contigo yo soy un huracán boricua espero que esto sea un malentendido que se pueda arreglar pero bebesita ya les caso a mis amigas las amo y a mis amistades las voy a apoyar siempre no me esto como les hablaste ahorita creo que les que es mucho más que cualquier ex que haya podido tener y bebe chita es mucho más madura de lo que parece entonces pues nada ojalá podemos convivir más para conocernos a profundidad y no con prejuicios alana respeto tu opinión desde que entré reality te has pasado nominándome y después pidiéndome perdón yo le hablo a cada cual con lo que merece y en la contestación que debe de ser maripili en los últimos 20 días lo único que he escuchado de tus labios son yo tengo yo soy mis chicas mi casa y mi este mi espacio y todo el rollo el discurso que considero altamente cretino arrogante y soberbio sin falta de humildad el cual también has manejado niveles de perversidad en cuanto a lealtades traiciones falsos halagos que la verdad no convencen esto es ansia de protagonismo es ansia de darte una importancia que no tienes al menos aquí no la tienes eres un alacrán por eso te mencionan así porque eres una persona que siempre habla más de las mujeres y opinión es muy fea de ti espero lo peor de ti esperaba esta posición